Hola, soy Ignacio Fernández Llorente, bienvenidos a PoloIn. En este video analizaremos el saque al medio. Cuando el sacador no tiene opciones de pase, como vemos aquí, suele hacer un golpe largo al medio. Es una pelota larga de dividir. El equipo azul tiene que apurar al rival, poner al rival de espaldas y tratar de empatar la jugada o ganarla. Y avanzar en el campo. Todo saque que ponga la bocha delante de todos los jugadores es una bocha a dividir, en donde la toma el que llega primero. Y si hay suficiente presión, la bocha queda allí y se puede avanzar en el campo. Se busca poner de espaldas al rival, para empatar la jugada o que cometan algún error. Cuando se le pega largo a dividir, la bocha puede venir de vuelta o no. No, siempre un backhander es más corto que un tiro largo para adelante. Si el rival se ha exigido a pegar back, sus compañeros al ver esto tendrían que demorar en dar vuelta. Y allí es donde la vuelven a agarrar los que atacan. El verde no ve opciones de pase claras y hace un golpe largo al medio. Los verdes tienen que hacer su trabajo de apurar e intentar ganar la jugada. El pase largo al medio requiere de un golpe largo, que ponga la pelota adelante y que los receptores se muevan velozmente, como vemos aquí los coronados. La coordinación de los receptores, como hacen los violetas, para arrancar cuando tienen la pelota adelante, es muy importante. Los receptores tienen que adaptarse a la distancia de saque del sacador. Aquí el colorado no encuentra opciones de pase y realiza un largo golpe, que posibilita avanzar muchos metros. Aquí los colorados, luego de una pelota larga a dividir, gana la siguiente jugada. El colorado hace un saque en medio, parece que está perdido, pero con mucho mérito, el receptor puede agarrar la bocha y avanzar. El resultado del saque depende del sacador y el receptor. ¿Lo ven? Aquí el blanco levanta la pelota y avanza. Levanta la pelota, se dice cuando la pelota no está fácil, y se la recupera. Cuando el saque es al medio y corto, es un gran problema, como aquí los celestes. Estamos ante una urgencia. Aquí los amarillos aprovechan el golpe defectuoso. Urgencia. El blanco no le puede pegar y quiere avanzar por el medio. Gran problema para los blancos. En los saques cortos al medio, el gran problema es que el rival toma la pelota fácilmente, y el equipo que saca no tiene defensa. El violeta hace un saque al medio, directo al mejor rival. Gran problema para la violeta. Saque al medio de los negros. Los celestes se vienen. Urgencia. Los blancos con saque al medio corto. Están en problemas. Saque al medio de los azules. Hemos mirado muchos ejemplos y los resultados se repiten. El violeta hace un saque al medio, por un tiro defectuoso. Eso sí, se prepara para la siguiente jugada y la gana. El saque al medio sucede generalmente por falta de opciones de pases o por tiros defectuosos. Los equipos que realizan saques al medio generalmente no planifican los saques y los receptores no saben cómo moverse, por lo que necesitan planificar los movimientos en el saque. El saque largo pone de espaldas al rival y se avanza en el campo. Los receptores tienen que apurar. El saque corto genera un problema a resolver. Cuando un jugador tiene larga pegada, en los penales de mitad de cancha, la jugada que da buenos resultados es pegarla en dirección al arco. Es una pelota larga apurada. Que si la pelota queda cerca del arco, hay posibilidades de gol. Aquí el colorado pega largo. Los colorados a apurar. La pelota queda cerca y termina en gol. Aquí el negro hace un largo golpe. Los negros apuran y termina en gol. Poner de espaldas al rival cerca del arco da buenos resultados. Y aquí el amarillo, con un golpe largo, deja la pelota muy cerca del arco. Espero que disfruten los videos de PoloIn. No te olvides de hacer clic en Me Gusta. Estamos a tu disposición para venderte nuestros servicios. Suscríbete al canal de YouTube PoloIn para estar actualizado. Son muchos videos, no te podés perder ninguno. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.